una serie de hábitos comunes a todos los mortales que en sí mismos no encierran ningún riesgo y que incluso pueden llegar a ser beneficiosos. Pero estas inofensivas costumbres que acabamos de presenciar pueden convertirse en trampas mortales si las efectuamos en un lugar inadecuado, el automóvil. El no llevar bien agarrado el volante con las dos manos puede ser, y de hecho es, el causante de no pocos accidentes. Quizás un gran porcentaje de esos 12.000 accidentes anuales con víctimas y que las estadísticas achacan a desatención o distracción del conductor fueron causados por no llevar el volante bien agarrado. Si bien no está expresamente prohibido, no resulta del todo aconsejable fumar mientras se conduce. El simple hecho de encontrarnos una piedra en la trayectoria de los neumáticos puede desviar bruscamente la dirección del automóvil al no ir el volante sujeto convenientemente. Por desgracia, resulta frecuente el ver cómo mucha gente trata de aprovechar la lentitud de la circulación para leer el periódico. La desatención que ello provoca, unida a una dirección insuficientemente controlada, puede provocar cualquier accidente. Nunca llegará a ser tan rocambolesco como este, pero puede ser grave. El cine es el peto con un centro del torno. No se revisa la cría en la tradición del deporte. Lo que sea el periódico, No se revisa la prueba. No se revisa la prueba. No se revisa el periódico. No se revisa la prueba. No se revisa la prueba. No se revisa la prueba. No se revisa el periódico. ¡Gracias! ¡Gracias! Además de estos ejemplos, existe una gama completa de causas por las cuales podemos llegar a perder el control de un automóvil. Vamos a destacar otras tres. El conducir con fuerte viento lateral nos obligará a llevar la dirección un poco girada para tratar de mantenernos en línea recta. Si en el terreno despejado se encuentra solitario un obstáculo, como por ejemplo una casa, al pasar junto a él el viento cesará, lo que obligará al automóvil a desviarse hacia el lado donde tenemos girada la dirección. Si no llevamos bien agarrado el volante, esto provocará una momentánea pérdida del control. También al atravesar un charco profundo resultará fácil perder el control. Asimismo, el enérgico golpe que sufren las ruedas al encontrar en su camino un bache importante, puede mover la dirección en un sentido o en otro, siempre que no se lleve el volante bien sujeto. De todos los consejos que les venimos sugiriendo, quizás sea este el de más fácil recuerdo. Cuando estemos conduciendo, a no ser que tengamos que cambiar, las manos en el volante. Y esperemos que siguiendo este consejo no necesitemos nunca de esa utópica segunda oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!